¿Qué es el honor de la Ronda? Hasta que, esperando estar bajo el capillo como un pampón más irreconocible, a la puerta de Santa Anonia, una mañana cualquiera de Viernes Santo, desde hace casi cuatro décadas empieza el paso de lista. Ahí la tensión se torna en emoción. Honrado de poder representar a los miles de hermanos y hermanas a los que tanto me unen. La religiosidad, la fe y la hermandad. Sí, pero también la tradición, el legado, el sentirnos depositarios de algo tan grande que ha unido a generaciones durante más de cuatro siglos. Un vínculo indeleble y en ocasiones también incomprensible para quien no sea de León, para quien no sea papón. Porque yo, además de alcalde y antes de máximo representante de los leoneses, fui, soy hermano del dulce. Soy por ello cofrade como miles de leonesas y leoneses que visten túnica negra y portan mantilla y rosario. Soy un negro del dulce nombre. Un papón emocionado hoy, como nunca, como siempre. Porque mis ojos se han llenado de lágrimas cuando los pasos no podían salir de Santa Anonia. Porque he llorado de emoción en el encuentro en la Plaza Mayor, con sentimientos tan a flor de piel que el corazón late acelerado sin saber por qué. Porque he temblado al oír el prendimiento en los toques de la esquila, los destemplados redobles del tambor marcando el camino del patíbulo, los alarmantes toques del clarín de la negación que definió Máximo Callón Valdaliso. He llorado al ver los ojos anegados de mi padre, siempre papón y a veces sabaz, y la emoción de la primera salida de negro de mis hijos. He visto lágrimas sin contención en la cara de mi madre, cuando a un adolescente nos anudaba la negra corbata. Orgullosa de su fe, de la herencia que nos traspasó sin forzar, con el ejemplo más que con la palabra. Me he conmovido al ver miles y miles de leoneses entrelazados por un sentimiento que nada ni nadie podrá apagar, ni acallar, ni ocultar. Leoneses a pie de acera esperando a nuestro padre nazareno, la madre dolorosa, el prendimiento, la flagelación o el San Juan, y si se me permite la licencia, la asaltación. Conocedores de estar viviendo un momento único, especial, repetido durante centurias, pero nunca igual, teñido del dolor del presagio de la muerte, de la esperanza en la resurrección y de la fe en su protección. Emociones vividas que se solaparon el pasado año con la congoja inmensa de una suspensión marcada por la incertidumbre y el temor de las primeras semanas de una pandemia que no pudimos presagiar tan dura. Sobrecogidos con dolor profundo en este Jueves Santo marcado por las ausencias de quienes nos han dejado. Ya nada volverá a ser lo mismo. Nadie olvidará que en este 2021 no podemos seguir la ronda. No habrá encuentro ni recogida. No podremos repetir el ritual de preparación anudando el cíngulo, ese momento sublime en el que cada hermano rememora su año y sus viernes santos. Esos viernes de siempre, de madrugada, comienzan con el levantados hermanitos que quiebra el amanecer. Esos viernes tejidos en nuestros recuerdos y nuestras esperanzas, adheridos a la piel que ha de cubrir la túnica negra. No, ya no podremos desligar de nuestra memoria este viernes en el que tantos y tanto nos falta. Este viernes en el que estaremos echando en falta tantas cosas. Pero la calle esperará, la calle que sabe de pérdidas y de ausencias, como tan bello dice Joan Margarit en su poema La soledad. Tu calle, aún durante mucho tiempo, esperará delante de tu puerta. Con paciencia tus pasos. No se cansará nunca de esperar. Nadie sabe esperar como una calle. Y quedaremos, como explican sus versos, mientras los días van con lluvia o cielo azul organizando ya la soledad. Organizaremos nuestra soledad, tejeremos nuestra esperanza y así el próximo año la esquila, el clarín y el tambor nos recordarán quiénes somos, por qué somos y qué nos une. Nuestro padre nazareno nos ayudará a sobrellevar este dolor tan inmenso de quienes nos faltan. Él nos mostrará el camino. Curarán nuestras heridas, pero la cicatriz seguirá ahí. Recordándonos que nada fue igual en este 2021, pero que seguimos levantándonos, hermanitos. Así nos marca la tradición, la fe y la esperanza. En León, en la madrugada del jueves al viernes santo del año 2021. Muchas gracias. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tierra. No nos dejes caer en la tierra. ¡Levantaos hermanitos de Jesús, que ya es hora! Gracias por ver el video.